Zuleika Jiménez Zuleika Jiménez Para nuestra migra en Atlántico, la señorita Zuleika Jiménez Zuleika Jiménez Zuleika Jiménez Momento de entrega de Coloca para nuestra nueva migra en Atlántico Ahora sí, estamos viviendo el momento de la noche Despedimos a Mariana Y damos la bienvenida a Zuleika Como migra en Atlántico 2019 Señores, recuerden este momento Muchísimas felicidades a todos los chicos Felicidades Chicas, esto lo acabo aquí Nos vemos el próximo sábado Para lesiones vivir a las palmas ¿Qué punto será? No lo sé Espero que sigan así No sé si el señor delegado quiere decir una última palabra Muchísimas gracias a todos por aquí Por apoyar a sus hijas, amigas y novia La verdad que son un grupo increíble Me lo he pasado muy bien con ellas Ya nos queda una sola semana Y no sé qué va a pasar la próxima semana La verdad que está muy difícil Desde el primer momento Ha sido un castig complicado Y la verdad que hay mucha belleza aquí Y es una pena que solo ganan dos Para ellos son los concursos Aruma, Ariadna, Zuleika Muchas felicidades Felicidades a todas Y les espero el micro en la espalda Con 159 Buenas noches Discutad de la noche de la zona de Gran Canaria Aquí en Socavento Club Sean felices Y lo he dicho Nos vemos próximos sábado En 17 de octubre Una de ellas, 25 de Altacara Será micro en la espalda Buenas noches La de ellas, 25 de Altacara 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!